En el mundo de los cuervos no todos son totalmente negros, porque la chova piquirroja nos regala un precioso rojo rubí en el pico y las patas. Pico que emplea para horadar y perforar el suelo en busca de unas larvas que mañana podrían ser plaga para los cultivos. Busca como la que más cualquier bicho que vaya apareciendo tras voltear la tierra con el tractor. Revisarán todo, no dejarán ni un solo rincón sin mirar, destruirán cualquier plaga que pueda afectar a la futura cosecha. Cosechas que nunca tocarán, porque son exclusivamente insectívoros, larvas y puestas de huevos de las plagas. Ahora en marzo se están moviendo por sus cuarteles de cría. La piquirroja se empareja para toda la vida. Así que los bandos de invierno también son parejas prácticamente los que la componen. Es justo ahora cuando más vais a disfrutar de este maravilloso pájaro. Observando a estas dos especies vais a pasar una mañana maravillosa. Y si además conseguís ver algún cortejo nucial vais a flipar. Donde no hay cortados de piedra ni parideras, a veces las puestas las podéis encontrar en los pozos artesianos para sacar el agua. Recordad que es ahora la mejor época del año para observar, apreciar y disfrutar de los colores que nos dan las plantas y las hierbas de nuestra tierra. Conocer las propiedades medicinales que casi todas ellas nos otorgan. Propiedades medicinales sin efectos secundarios. Es una pasada saber que la peonía la distribuyeron los romanos por la península ibérica porque la llevaban como medicina de campaña. Sabiduría de hace más de 3000 años que no debemos perder. En la naturaleza todo, todo, todo es importante y muy interesante. En una balsa con barro, podremos saber que bichos merodean por las noches. Yendo solos o acompañados, podremos especular que bichos se han movido esta noche recientemente por la balsa. Jabalíes, zorros, mustélidos, felinos, aves. Aunque las aves pudieran haber sido de esta mañana o de ayer por la tarde. Pero, ¿qué pájaros eran? Creo que todo el mundo debiera saber que no todas las hormigas son iguales. Que hay más de 15.700 especies catalogadas. Y más de 20 cuatrillones de especímenes en el planeta. Así que es una barbaridad asegurar que las hormigas son dañinas, ya que con tantísima especie, todas no son iguales ni se alimentan de lo mismo ni tienen el mismo comportamiento. Unas polinizan, otras nos libran de desechos indeseables que podrían causarnos infecciones. Y casi todas viven bajo tierra, permitiendo que se ventilen las raíces de las plantas y las cosechas. Que no hay insecto malo, que solo hay insectos desconocidos. Que no debéis tenerles miedo. Que fijaos, el Sistoechus, que podría llegar a aterrorizar al más fornido boxeador. Ese pincho al que podríamos temer no es más que la boca, solo le sirve para comer, está hueca y no pincha. Y además es flexible y polinizan. De modo que observar a los insectos, aprender de ellos, saber cuáles son y cuídalos, consérvalos. No los mates, que sin ellos el mundo está perdido. Se hacen sin el mundo. No los mates me pueden despedirnos, acompañar al ent Tippe, les hechos son los que están detentados. Docemente el sekundario disciplina a en R fert Gracias.